Por fin, has tardado tanto en volver que me tenías preocupado. ¿Qué demonios has estado haciendo? Gracias a Dios. Buenas noticias. La panacea, casi la he terminado. Las malas noticias son que es una vacuna, no una cuna. Tienes que venir ya. Te espero en la entrada de las estandias reales. Tengo acceso al perímetro de seguridad. ¿El palacio? ¿Un doctor? Eso es por lo que has estado yendo. Has estado trabajando para un maldito investigador a mis espaldas. ¿Cómo te atreves? Te he dicho que no te fíes de los científicos. Todo esto es culpa tuya por tontear con virus y jugar a ser Dios. Su gran experimento en la placa de Petri de la vida. ¿Qué te ha vendido ese medicucho? ¿Un par de aspirinas? No hay cura. La panacea no existe. ¿De verdad piensas que puede crearse en un laboratorio? Mientras tanto, el refugio es vulnerable. Menuda decepción. Y yo que creí que éramos odios. Contó. Contó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!